Música Hacer brevemente la crónica Ya estamos duchados, nos hemos comido un heladito, nos hemos relajado Bueno, a ver, empezaba el El triatlón, la verdad es que al principio pues el agua como podíais ver en los vídeos era bastante tranquila Bueno, sale lo que son federaos masculino, sprint, femenino, no federaos, sprint Luego lo mismo con el olímpico y hasta que nos toca salir a nosotros Y luego detrás nuestra solo simplemente las mujeres que son olímpico, no federaos Salimos cinco minutos más atrás y bueno, de repente pues me tiro a nadar como un loco Intento abrir un poco de brecha Llegamos a donde casi se tiene que dar la vuelta, que es un poquito antes Que es donde se pasa por debajo del puente ese muelle Que ya hablábamos Paso a la boya, miro a mi lado y solo tenía a otro compañero Y habíamos abierto una brecha bastante grande Porque el ritmo, yo le había puesto un ritmo para mí bastante fuerte Seguimos tirando a la boya, hasta que nos dice un kayak No, 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 tenéis que volver, volver Miro el reloj, mil metros, digo, ¿cómo puede ser? Si las vueltas son de 750 metros Me giro, voy para nadar y veo que todo el pelotón Más también el pelotón de chicas que me salió después de nosotros Habían girado después de la boya del muelle Y de primero y segundo nos convertimos en últimos Madre mía, hay un caos total Intentar llegar, empezó también la corriente más fuerte Intentar llegar a la vuelta Adelantando gente Ya un caos porque ya no sabía con quién estaba Bueno, hago la primera vuelta Me tiro a la segunda La segunda sí que ya se hace bien Porque ya quitan esa boya y colocan otra Y ya no es que hayan salido más metros Que han salido casi 2000 metros Sino que cuando salgo de la natación No sé cómo voy Porque al final yo venía también a competir Y en mi categoría no federados Y claro, no sé si voy quinto, décimo, segundo o que voy Así que bueno, me tiro enseguida a hacer una transición bastante rápida en bici Que puedo decir que para ser yo no la he hecho mal Cojo la bici con un poquito de gemelo Porque he apretado bastante de piernas Intento coger enseguida un grupete de bici Al final pues engancho un grupo que al final pues bueno Pues se ve que eran de los federados Porque claro, como todos teníamos el mismo dorsal Era muy complicado saber quién somos federados Y quién no somos federados Así que bueno, me doy una vuelta prácticamente solo Hago una vuelta y media con ellos Y luego la vuelta que me faltaba solo Llego a dejar la bici La verdad es que la bici guardando muchísimo La verdad es que pensaba que iba a apretar muchísimo más Y al final nos ha salido a 37 de media Hemos hecho una hora 04, una hora 05 O algo así, o sea, muy bien la verdad Y sin forzar demasiado Hemos sacado creo 230 o 240 vatios de media Dejamos la bici Calcular que llevábamos ya, pues yo no sé Por decir, 30 minutos de natación O 27 minutos de natación Más una hora 04 O sea, lo tendríamos ya casi una hora y media Notábamos un gel del listor Íbamos bebiendo los dos bidoncitos Agua y Monster Porque el habituamiento, como ya dije Yo creo que la prueba debería el próximo año Ponerla en el otro lado Porque justamente pegaba mucho el viento Y claro, y justamente en ese lado Que era cuando dabas la vuelta Es cuando te da el viento de culo Y claro, y se iba muy rápido O sea, yendo a lo mejor ibas a 30 y pico por hora Y volviendo ibas a 43, 44 por hora Entonces yo creo que eso es una punta Que debería apuntarse Todo esto lo digo para mejorar Que es muy difícil organizar una prueba Ya lo vimos cuando estuvimos trabajando en Elite Chip Y no es nada fácil Pero sí que es cierto que yo lo pondría allí Y el tema de la natación Pues eso, simplemente la última vuelta Pues me pegaba el viento de cara No podía casi sacar la cabeza Cada cuatro brazadas Porque me daba el viento de cara Y he tragado hasta agua Que mira que yo no trago nunca agua Dejamos la bici Transición muy rápida Muy buena corriendo Y me para un juez con razón Tengo que decirle que tiene razón Porque iba con... He dado la vuelta y media con lo federal Entonces me saca la tarjeta amarilla Justamente Tiene razón Ahí no quito ninguna razón Nada, sigo corriendo Intento ponerme a un ritmo Pero a un yendo fresco de patas No tengo buenas sensaciones Los gemelos me duelen De la natación, sobre todo el izquierdo Y veo que intento ir a 3.50 Justamente engancho a la... Creo que era el tercero El tercer, creo que era Tercero o cuarto pelotón De los de... Los de federados Y veo que no puedo aguantar el ritmo Termino la primera vuelta Y voy a 4.20 de media Digo, guau, mal, mal, mal Empieza a pegar el sol Además el circuito era trail Un poquito arena Intento grabar Pues lo que habéis visto Intento grabar Como podían ser Porque al final Le he dado una cámara a un amigo Y ya me ha hecho un favorazo Me ha grabado de fuera Yo me he grabado desde dentro Lo hago por la boca En todos lados Entonces he sido complicadísimo Pero bueno, he intentado sacar esto Al terminar La primera vuelta Me dicen Va segundo Y entonces pues digo Hostia, pues tengo que intentar apretar Y justamente Apretando, apretando O sea, perdón Me dicen que voy tercero Y apretando Y engancho al segundo Guau, digo, venga, Julio Quedan dos kilómetros A sufrir Guau, me pongo a ritmo Y bueno, los últimos dos kilómetros Por debajo de cuatro Apretando, apretando, apretando Apretando Dándolo todo Y nada Llegando sprint a meta Y nada Y ya hemos llegado Y bueno En ese aspecto A ver No estoy contento Porque al final La natación No era lo que me esperaba Porque al final Con esos problemas que hubo Que eso puede pasar Porque hace viento Pero bueno Y mentalmente Ya que acabé un poquito tocado La bici ha sido mantener La verdad es que no he podido apretar Y correr La verdad es que me he bajado Con mala sensación Entonces Bueno Me quedó un poquito mal El sabor de boca Muchísimas gracias A toda la gente que ha estado animando Muchísimas gracias A la gente que ha organizado también la prueba Que al final No es fácil organizar una prueba Y nada Simplemente Por decir dos cosas Por eso Que el próximo año Pusiese en el habitamiento Por el otro lado Para cogerlo yendo Ya que normalmente Siempre el viento Lo suele dar por ese lado Y la segunda cosa Pues sí que Pusiese algo en el dorsal O en el gorro también Para saber Si tú eres federado O no federado Con quién vas Porque al final A mí Sí he quedado segundo De no federados Pero realmente Es que no sabes Con quién vas No sabes con quién Te puedes ir en vicio No, eso es algo Que yo creo que Deberían poner O un color O poner una A y una B En el dorsal O algo así Para poder diferenciarnos Bueno, con todo esto Contentos La media la tenemos en casa Ya la habéis visto Y nada Ahora seguimos Esta semana Descanso activo Y la siguiente semana Tenemos algo de volumen Pero poquillo Y ya Ultraman Así que venga tío Vamos ¡Gracias! ¡Gracias!